Una más, una más baby, dedicada para ti, para ti baby, de Evie Queen, de Evie Queen, de Evie Queen, la diva, pa' que tú veas Ya yo me cansé, que me digan mentiras, no creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo soy, y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quiere y me ama, que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tiene esa marca en tu piel, ay yeah Es el lápiz de labio, explícame de dónde salió, porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy, acaricio tus cabellos y los besos que te doy, baby boy Ahora tú me tienes que explicar, porque si yo te amo tanto tú me tienes que engañar y jurar Mami solo yo te quiero a ti, yo no tengo más ninguna porque tú eres para mí, you're my queen Eso yo no lo creo, tú te pones bien nervioso, yo te lo veo Papi explícame qué pasa, que nebuleo, yo presiento que lo nuestro se pone feo Si me dices, me dices que me quiere y me ama, que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tiene esa marca en tu piel, ay yeah Si me dices, mis amigas que te vieron en la disco, habrá mezclado no te pases de listo Si yo me entero sé que vas a perder, ay yeah Espero que las noticias que vienen hasta a mí, todas sean positivas o tú lo vas a sentir Para que no juegues con las mujeres y mucho menos con un corazón que te quiere Si para ti todo es juego y te entretiene, hasta aquí llegan los restos y no te me altere, no te quede Cuando no me tengas tú te vas a lamentar, de una vez te digo que tú te arrepentirás No tendrás mis besos ni tampoco caricial, ni la forma en que lo muevo a la hora de bailar Eso es lo que yo creo, tú te pones bien nervioso y yo te lo veo Baby explícame qué pasa, que nebuleo, yo presiento que lo nuestro se pone feo Ya yo me canse, que me digan mentiras, no creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo soy, soy, y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quiere y me ama, que como yo nadie te arroza en tu cama Pero porque tienes la marca en tu piel, ay Así me dicen, mis amigas que te vieron en la disco Hablame claro, no te pases de listo Si yo me entero sé que vas a perder 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 Vas a perder